Hola amigos, aquí de nuevo Cañones Aventura. Hoy hemos venido hasta Benidorm, la ciudad del asfalto y el hormigón. Estamos en un lugar de los más concretos de España para poder ver rascacielos, los edificios que llegan a lo más alto. La ciudad del asfalto y el hormigón. 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 La ciudad del asfalto y el hormigón.